¿Cómo seleccionar el documento a radicar? Para radicar tus trámites de forma virtual, debes contar con documentos previamente elaborados. Elige muy bien el documento a radicar según el trámite que vayas a realizar. En la plataforma encontrarás 5 tipos de documentos según tu solicitud. Con ellos podrás radicar más de 30 trámites en nuestra plataforma virtual. Escucha con atención y elige el indicado según tu proceso. Acta o extracto de acta Un acta es un documento que contiene las decisiones tomadas en una reunión por un órgano colegiado y debe cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 189 del Código de Comercio. Por su lado, un extracto de acta es un documento que contiene las decisiones sujetas a registro de un acta, omitiendo las decisiones e información no sujeta a inscripción en el registro público de la Cámara de Comercio. Debe cumplir con todos los requisitos establecidos en el artículo 189 del Código de Comercio. A través de esos documentos puede radicar los siguientes trámites. Constitución Constitución Transformación Disolución Nombramientos, designaciones o remociones Reformas Excisión Liquidación Apertura y cierre de sucursales o agencias Sesión de cuotas Fusión Aclaración Cierre de sucursal o agencia Certificación Es un documento expedido para dar constancia de un hecho o situación específica. A través de él puede radicar el aumento del capital suscrito o pagado. Escritura pública Este es un documento otorgado ante un notario público en el que se hace constar un hecho o un derecho que afecta a uno o varios intervinientes y del cual el notario da fe pública en cuanto a la capacidad de los otorgantes, el contenido del documento y la fecha de su elaboración y lo incorpora al protocolo. A través de este documento puedes radicar los siguientes trámites. Constitución de sociedades Adjudicación de cuotas o de establecimientos de comercio Reformas con escritura Sesión de cuotas Transformación Excisión Fusión Aclaraciones Apertura de sucursal de sociedades extranjeras Aporte de establecimiento de comercio Otorgar, modificar o revocar poder Nombramiento de apoderados judiciales de entidades extranjeras sin ánimo de lucro con negocios permanentes en Colombia Documento privado Es elaborado por una o más personas con el fin de manifestar su voluntad, celebrar contratos o dejar constancia de un hecho o una situación en particular. Este documento te permite radicar los siguientes trámites, contrato de agencia comercial o cancelación, contrato de arrendamiento de establecimiento de comercio o cancelación, cambio de propietario de establecimiento de comercio, contrato de preposición o cancelación, compra-venta de establecimiento de comercio, depósito de estados financieros. Situación de control y o grupo empresarial Poderes especiales Sociedades que puedan constituirse por documento privado Las decisiones tomadas por el único accionista en una sociedad por acciones simplificadas O por empresario titular en la empresa unipersonal Comunicación o formulario Este es un documento dirigido a la Cámara de Comercio de Medellín que contiene la expresión de la voluntad de quien lo realiza para la actualización o modificación de su información registrada. Este documento puede realizar los siguientes trámites Cambios de la información de la persona natural o jurídica y de los establecimientos de comercio como Cambio de dirección, cambio de actividad económica, cambio de correo electrónico, cambio de nombre de establecimiento de comercio, entre otros. También puedes realizar matrícula de establecimiento de comercio, solicitud de libros, recursos, revocatorias o impugnaciones, matrícula de persona natural, cancelación de matrículas y certificados especiales. Ahora que ya conoces cuáles son los documentos a radicar y los trámites que puedes hacer de forma virtual, ingresa a camaramedellín.com y comienza a radicar tus trámites. ¡Gracias! ¡Gracias!